¡Wipi! 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 Y a besar con grupo caro Te amo, nunca te dejaré Te siento muy dentro de mi ser Tú eres más dulce que la miel Tan bella como el amanecer Te amo hasta la eternidad Te amo Cada día más y más Te amo Sin ti no sé vivir Te amo Tú eres para mí Amor ¡Piquito! ¡Piquito! Bésame Con pasión Amorcito Te necesito Más que el aire que respiro Contigo Es feliz mi corazón Mi sueño Mi sueño A tu lado se cumplió Te amo Te amo Hasta la eternidad Te amo Te amo Cada día más y más Te amo Amor Sin ti no sé vivir Sin ti no sé vivir Te amo 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 Gracias.